Como saben, la economía española registró el año pasado una recuperación muy fuerte con un crecimiento del PIB del 5,5% y este año todos los indicadores apuntan a un crecimiento incluso más fuerte de lo que preveíamos en el entorno del 4,4% en línea con las previsiones de otros organismos internacionales. Es una previsión, como digo, prudente, puesto que los indicadores y los datos que tenemos hasta el mes de septiembre podrían permitir una revisión al alza incluso mayor. En este mismo sentido, la preparación de los presupuestos generales del Estado para el año próximo se están basando en un escenario macroeconómico también prudente que prevé un crecimiento para 2023 del 2,1% de la economía española. Una tasa de crecimiento que estaría por encima de los países más importantes de nuestro entorno y la media de la Unión Europea y de la zona euro. Gracias. Gracias.